¡Sakura está atravesando! ¿Quién quiere matar al Sakura? Se lo mataron, se mataron a un Sakura allá, güey. ¡Llegan a puños a todos! ¡Llegan a puños a todos! ¡Ya te lo mató! ¡Paste! ¡Ah! ¡Adiós al Sakura! ¡Adiós! ¡Adiós al Sakura! ¡Y eso que no traigo puños, papá! ¡Papelón! ¡No traigo puños! ¡No traigo puños! ¡No traigo puños! ¡No traigo puños! Gracias.